¿Por qué me parecía muy curiosa esa dualidad entre el hecho de que esas provincias formaban parte de mi país y estaban habitadas por personas que sufrían los mismos gobiernos, comían la misma pizza y gritaban los mismos goles, pero con los que al mismo tiempo no tenía casi semejanzas culturales más allá de estas sobredeterminadas por la patria, que vivían vidas muy distintas, etc. Y esa mezcla de proximidad y lejanía y distancia me pareció muy interesante y quise ir a recorrer toda esa zona para ver si la podía entender un poco más o por lo menos mirar más de cerca. Y ahí sí el relato del viaje interviene en ese libro. Yo voy avanzando, voy en un coche, recorrí miles y miles de kilómetros y ahí sí hay un relato de viaje. En el resto de libros o textos míos que alguna vez se han confundido con literatura de viaje, yo sostengo siempre que el viaje es simplemente lo necesario, lo indispensable para ir a tratar un tema X. Quiero decir, si yo voy, no sé, para hablar de la crónica, a Ceilán a contar la historia de los pedófilos que van ahí a beneficiarse niños de 7 años, el viaje no es importante y mis desplazamientos lo son menos aún. Lo que importa es un problema que se encuentra en Ceilán como podría encontrarse en Siberia o en Honduras, quiero decir, da lo mismo, ¿no? Entonces, insisto, a mí me parece que en la mayor parte de los textos que me interesan, que suceden en alguna parte, una de las condiciones es que el viaje no se vea mucho. Cuando sucede lo contrario, me empieza a irritar. Eso me refería. Permíteme que me corrija, en realidad. Estaba pensando más bien en literatura con viajes y no de viajes. Viajes, efectivamente, coincido contigo. Aquello que denominamos literatura de viajes, la mayor parte de los tiempos, de la mayor parte de las veces, tiene o bien una finalidad de índole comercial, constituye una especie de aporte de capital simbólico a una industria turística que hemos descubierto en los últimos años, constituye uno de los principales problemas que atraviesan nuestras ciudades, o constituye una exhibición de narcisismo. Tengo una relación, por ejemplo, bastante conflictiva con la literatura de Naipaul. Naipaul, que es tan valorado como un escritor que viaja y que cuenta lo que viaja, me da la impresión de que casi siempre es alguien que está contando. Los libros de Naipaul consisten básicamente en vean cómo Naipaul mira algo. Y por otra parte, lo que ves es sencillamente aquello que en la imagen no está ocupado, no está obliterado por el ego de Naipaul. Tiene una crónica acerca de Argentina en los 70s que les recomiendo, como una magnífica crónica acerca de alguien que no entiende nada de lo que ve. Y es Naipaul, es un gran escritor. Al hilo de esto y rápidamente, estos días que estoy aquí en San José de Costa Rica, recordaba unos libros, unas guías de viaje, unas satíricas, que produjeron dos norteamericanos recientemente, y que hay una dedicada a un país imaginario de Centro Europa que se llama Molváñen. El subtítulo del libro es El país de los dientes menguantes, porque es un país que tiene muy pocos dentistas. Y el que corresponde a Centroamérica, digamos América Latina, es un país imaginario llamado San Sombrero. En San Sombrero pasan cosas muy increíbles, pero en sustancia y al margen de la sátira, lo que el libro pone de manifiesto es lo ridículo de, digamos, ir con un libro a un lugar y creer que ese lugar va a corresponderse con una cierta forma de literatura menor. Casi todo lo interesante de los viajes, creo que en eso coincidiremos todo aquello que no te dijeron que iba a suceder. Y hay algo paradójico y singular, no tanto en la literatura de viajes, que persigue una finalidad tal vez más inocua, sino más bien en esta gente que, digamos, se planta ante la sagrada familia de Barcelona con un libro que va a explicarle lo que ve, impidiéndole producir otro sentido acerca de esa experiencia que la que alguien ha decidido que tiene que tener. Me recuerdo una experiencia, una cosa que leí recientemente en Barcelona, descubrieron los dueños de autobuses turísticos que cuando los turistas, en particular los orientales, se enfrentaban a edificios como la pedrera o la sagrada familia, no les gustaban, porque no se parecían a las de la foto. Entonces no sabían cómo fotografiarlos, dónde mirar, son edificios muy barrocos, es difícil hacerlo. Entonces decidieron poner unas pantallas. Entonces el viaje consiste en que estas personas van viendo por la pantalla dónde están, y a continuación, cuando llegan a un lugar importante, les sacan una foto a la pantalla. Y esa es la experiencia del viaje. Quizás sea el futuro de los viajes, no lo sé, pero en el caso de que lo sea, habremos perdido mucho, diría yo. Bueno, primero curioso lo que decía Martín sobre las mismas formas que tenemos de decir distintas cosas en América Latina, considerando que aquí tenemos un argentino, o dos argentinos, una costarricense, y un guatemalteco, y todos usamos el voceo también, ¿no? Eso es de las cosas que más me gustan en la vida. Creo que lo hablamos el otro día. Usar el voz como lengua extranjera, me chifla. Poder hablar de voz, pero decir que lo estoy haciendo por diferencia, porque estoy en un país donde se habla de voz, entonces yo condeciendo o acato la costumbre local y hablo de voz. Me encanta. No saben el placer que me da. Es estúpido, ¿no? Muy estúpido. No, es una alegría. Pero es curioso como, digamos, hay un ideal de normalización de la lengua. Cuando en realidad lo más interesante y lo más potente que tiene la lengua española es la enorme diversidad y la enorme cantidad de formas que tiene de decir determinadas cosas, ¿no? Por otra parte, no sé si es tu experiencia, pero cuando yo leía a García Márquez, siendo un adolescente, atribuía a García Márquez el mérito extraordinario de inventarse palabras. Palabras como guanábana, guacamaya, guayabo. ¿Todas con guá eran? ¿Todas con guá eran? Guanábana, guacamaya, guayabo. ¿Tú creías que se llamaba Guarcía Márquez? Guarcía. Messi, ya estoy diciendo tú. ¿Por qué te voy a decir tú? Estoy en un país de voz. Exacto. ¡Qué horror! Cinco años de soledad. El caso es que en mi primera visita a Bogotá tengo recuerdo todavía hoy de que me detuve perplejo ante un kiosco en el que exhibían un kiosco en el que exhibían cosas que vendían y de las 20 productos que vendían 15 eran palabras que yo creía que García Márquez se había inventado. Eso fue una enorme frustración en algún sentido. Mi entusiasmo por García Márquez ahora mismo se deriva de otras cosas, pero no precisamente de su inventiva lingüística. Mucha gente hubiese considerado que eso era una mala experiencia. Para mí fue una experiencia magnífica y me parece que hay mucho de eso. Hay un placer particular que sentimos quienes vamos al lugar y decimos pero ¿cómo llaman ustedes a esto? ¿Qué es esto? Fuimos anoche a un restaurante llamado Buchon y comentábamos el hecho de que Buchon en Argentina tiene un significado muy particular. Aquí es glotón, naturalmente. En Argentina es un es un delator de la policía y es lo peor que una persona puede ser. Además de monja y policía mismo, desde luego. Y entonces es curioso cómo hay intentos de que digamos todos hablemos todos de la misma manera que en realidad hablemos todos como personajes de dibujos animados traducidos en México o como digamos presentadores de la televisión en Miami y y cómo olvidamos a menudo que en esa diversidad hay una forma de resistencia y que está bueno eso. Tal vez hablando un poco sobre este el voceo que compartimos pero también regresando a la idea de la mirada peligrosamente turística que se tiene al escribir de otro lugar ¿no? Catalina, vos estuviste en Cuba después estuviste mucho tiempo en España y de ahí regresaste a Costa Rica ¿no? Entonces ¿cómo sentís vos ese peligro turístico que ocurre al regresar al propio país de origen? Esa mirada que se tiene ya distanciada y la relación con un lugar que se siente hogareño a final de cuentas ¿no? Sí Bueno, ahí sí pasó una cosa un poco trágica y es que un poco trágica bueno, creo que entendí la frase que no sé quién es que dice que el exilio empieza cuando uno regresa ahí sí que me pasó eso que fue cuando yo regresé entendí por qué me había ido no se lo tomen a mal y de hecho hice una pequeña estrategia de regreso y es que yo no aterricé en San José que me resultaba muy hostil viniendo de Madrid y entonces me fui a vivir a la orilla del mar para disimular entonces yo me sentía como una española que vive debajo de un cocotero y eso suena genial pero bueno, no tarde o temprano tuve que volver y sí a mí no me gusta viajar yo no sé eso a mí no me gusta viajar yo cada vez que he viajado es porque he tenido que ir a hacer algo o porque no me quedaba más remedio o sea, yo me fui también me fui a Galicia de Madrid yo me fui a Galicia pero por la crisis y por un montón de cosas yo nunca pienso hacer un viaje yo odio el turismo tal vez si llega a ser así de pantalla como decías ese me gusta más no sé si eso responde un poco lo que decías una cosa sobre el BOS que quería mientras lo decías pensaba esto debería crear cierta solidaridad entre nuestros países porque lo que está claro es que el BOS es la forma de los lugares más olvidados del imperio español en América ¿no? o sea cuando llegaron los primeros conquistadores según parece eran gente lo suficientemente bruta como para hablar de BOS tratando de imitar los modos de la corte y demás y entonces vos querés o ese tipo de cosas pero a cabo de 30, 40 años llegó la normalización lingüística que vino con los virreyes y sus cortes y todo eso entonces México Perú incluso Nueva Granada y demás constituyeron focos desde los cuales se fue difundiendo el tú que era la forma correcta de hablar el castellano en ese momento bla 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 y los lugares donde quedó el BOS fueron los lugares donde no había corte donde no había normalización donde no había institución donde no había un carajo quiero decir este pedacito de Centroamérica algunas montañas medio perdidas en Colombia la zona paisa digamos Antioquia y el río de la Plata que era el fondo del fondo al que no iba nadie lo raro fue que había tanto contrabando en el río de la Plata y portugueses amenazando que en 76 en 1776 se creó un virreinato del río de la Plata entonces ahí sí se armó una corte y empezaron a hablar de tú y durante 40 o 50 30 o 40 años hablaron de tú en el río de la Plata el tema es que el populismo que muchos creen haber descubierto últimamente allí tiene una tradición extraordinaria y en los años de 1830 y tantos hubo un jefe populista Juan Manuel de Rosas era el hombre más rico de la Argentina pero era muy rico porque tenía grandes extensiones de campo e impuso para popularizar su partido que todo el mundo tenía que hablar como hablaban los peones de su campo o sea de vos entonces nosotros hablamos de vos porque somos peronistas en síntesis ustedes hablan por mejores razones nosotros por la peor posible pero aún así esto nos reúne incluso se producen fenómenos de síntesis pienso en los santiagueños que recordarás Martín que ellos hablan de vos pero conjugan los verbos en tú dicen vos vos sabes vos quieres claro son los anti-uruguayos que dicen tú querés los uruguayos dicen tú querés eso está muy bueno quizás en este punto habría que hacer una distinción que es muy necesaria entre la experiencia de la emigración la experiencia del viaje la experiencia del exilio quizás desde luego quienes estamos aquí somos privilegiados por cuanto digamos a excepción de la primera experiencia de Martín no nos hemos visto obligados a marcharnos de nuestro país por razones políticas o económicas hacíamos bien porque nos apetecía ver ver algo creíamos que íbamos a volver diría yo que yo al menos creía que iba a volver si volvía alguna vez enriquecido por esa experiencia y lo que descubrí creo que esto es una constante y en última instancia no me lo invento yo es que en realidad nunca vuelves porque el sitio del que te has marchado ha cambiado has cambiado tú Ian Chambers el ensayista británico es una cosa que es muy hermosa traducida rápidamente diría algo así como la migración es un viaje sin retorno porque no hay un hogar al que volver es precisamente las experiencias más fracasadas de migración en mi opinión son aquellas de quienes pretenden regresar a ese lugar de origen y se contraponen con aquellas de aquellos que digamos de forma intuitiva hemos pensado desde el primer momento que no había ninguna manera de volver y que abrazábamos ya la falta de hogar o la experiencia de la intemperie que supone estar siempre fuera de lugar como un buen sitio desde el cual por ejemplo escribir habría que pensar un poco repensar un poco qué es qué es viajar como cosa general y qué es migrar como forma particular ¿no? quiero decir una cosa son las migraciones a las que tú hacías referencia de nuestros abuelos o en mi caso sí mis abuelos mi padre que se iban al extremo sur del continente sabiendo que era para siempre quiero decir iban para hacer la América labrarse una vida allí y esperar a que allí se terminara otra cosa son los desplazamientos que un sector más o menos privilegiado de todos nosotros es capaz de emprender sin un fin definido de antemano o sea nuestras migraciones yo creo que incluyen entre otras la posibilidad de migrar al país del que salimos pero como algo relativamente transitorio también quiero decir es otra escala más en una serie de países en las que podríamos vivir entre los que estamos aquí hemos vivido por lo menos en tres países cada uno si no entendí mal y seguramente nos tocará alguno más ojalá sí sí entonces quiero decir hay como una idea esto es un caso particular pero más en general me parece que hay una idea del viaje que ha cambiado mucho estamos en viaje quiero decir no sé yo me paso seis meses por año por lo menos fuera de mi casa yo tengo mi casa en Madrid pero un mínimo de seis meses por año no estoy ya no me parece algo extraordinario no es algo extraordinario en el sentido que uno le daba al viaje como un momento de corte de ruptura el momento que uno está haciendo algo radicalmente otro eso es lo que hago todos los días el aprendizaje si acaso consistió en desechar esa tentación de pensarlo como algo extraordinario para poder establecer y perdonen por la palabra grosera una rutina del viaje quiero decir poder trabajar todas las mañanas aunque esté con la cochinchina poder sentarme a escribir en la habitación del hotel donde esté o en el avión donde esté pasando quiero decir es común yo creo que hay una redefinición muy fuerte del viaje para un cierto sector cada vez mayor de nuestros países bueno estadísticamente hay una perdón ahora te dejo estadísticamente digo hay cada vez más personas que están desplazándose en este momento la mayor parte de ellas la hace por razones políticas o económicas y las hace además y esto es interesante sin un destino quiero decir las hace no va a un lugar simplemente sale del sitio del cual viene y eso es una diferencia muy importante muy potente que pone esas personas en situación de renegociar de una manera muy compleja su identidad el sitio al cual desean ir y la forma en que pueden ir eso es yo viví como unos 15 años en Madrid después estuve aquí 5 años y hace poco fui un mes a Madrid y ya no sabía muy bien cuál es ir cuál es regresar digamos era un poco lo que iba a decir además allá regresaba aquí regresaba y además encima estamos diciendo que nunca se regresa o sea que alguien que me explique cuál fue el viaje que hice ahora que lo pienso el viaje que hice ya no regreso y además solo regreso regresos y además el regreso no existe a mí me preguntan a menudo si voy a volver y tardo un instante en pensar quién quién me lo está diciendo si me dice volvés o si me dice vuelves y eso determina digamos a qué se están refiriendo ¿a dónde será? la semana pasada bueno hasta el domingo estuve en Miami esa ciudad donde no estaba durante 8 o 10 días para escribir una de estas crónicas de ciudades sudacas que les contaba antes y una de las características que más me impresionó es que casi ninguna de las personas que encontré allí había nacido allí y casi ninguna de esas personas estaba dispuesta a morir allí tampoco quiere decir a alguno le tocará porque también se mueren allí pese a los rumores que hay en contrario pero pero me pareció una ciudad en ese sentido muy contemporánea ¿no? un lugar al que va gente a buscarse la vida gente que puede estar muy preparada e ir con un grado de ingeniero en computación bla 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 y ganar muchísimo dinero y comprarse un bote o gente que va caminando a través del desierto mexicano y que va allí y se pasa bueno me encontré con dos o tres señoras en estas condiciones ¿no? que van ahí se pasan 10 o 15 años o 20 trabajando para criar a sus chicos que dejan a su vez en el lugar de origen que no ven nunca más porque no pueden salir porque no tienen papeles en fin todas unas historias desde las más cool hasta las más terribles todas ellas involucran dejar el lugar donde estás pero no para instalarse allí sino para estar allí y ver cómo va a seguir digo me parece que es un ejemplo muy fuerte de esto que trataba de explicar hace un momento ¿no? Madrid es también una ciudad en ese sentido una ciudad en la que Madrid es una ciudad en la que la mayor parte de las personas no venimos de Madrid y eso es un vínculo muy fuerte con la ciudad madrileño es en última instancia todo aquel que vive en Madrid y que es una cosa que no ves en Barcelona y quería preguntarte Catalina acerca de tu propia experiencia ¿llegaste a sentirte madrileña en esos 15 años que estuviste allí? sí 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 en el entendido que tal vez el madrileño aceptándolo como una entelequia pero más bien a mí pasó algo muy fuerte y creo que tiene que ver voy a echarle la culpa a la literatura y al cine y es que casi que en el minuto cero o sea yo tuve una sensación muy fuerte de que ustedes creen en la reencarnación y esas cosas o sea yo tuve una sensación muy fuerte de aquí venimos aquí estuvimos en vidas pasadas y claro yo venía de Barcelona estoy pensando si al final no fue eso lo que influyó yo había vivido un año en Barcelona un año largo y cuando llegué a Madrid fue como además llegué un mes de julio y andaba todo el mundo en chancletas y ¡guau! y en unos gritos hace en el 98 entonces era fue una sensación por cierto ahora que hablabas de que vos te fuiste a Francia y vos a Alemania yo me fui a España y eso sí es Europa para principiantes es una maravilla o sea llegas hablando tu propio idioma es maravilloso hasta donde es tu propio idioma a su vez no es tu propio idioma eso iba a decir quizás la experiencia lo más frustrante de mi estancia en Madrid que es una forma de viaje aunque desde luego un viaje más bien singularmente lento porque llevo 10 años tratando de salir ¿no? es que lo más frustrante digo es que se habla un idioma muy parecido al mío yo disfrutaba mucho no sé cómo fue contigo Martín pero yo disfrutaba mucho de la experiencia de estar en un lugar donde el español se había visto reducido a una lengua de escritura y de lectura el hecho de que toda mi vida cotidiana tuviese lugar en alemán suponía preservaba en algún sentido el español producía algunos efectos en el español y convertía la literatura en algo que yo intuía que era de antemano que era la forma de volver a casa cuando leía en español estaba volviendo a casa incluso que no fuese el español rioplatense el resto de mi vida en alemán y al margen de que eso haya generado algunos efectos en la forma en que escribo supuso sobre todo una transformación de la manera de pensar la literatura como eso yo me puse a trabajar en la televisión era lo único que sabía hacer era lo que quería y en televisión el tema del lenguaje es crítico o sea yo tuve ahí sí tuve la sensación de casi aprender otro idioma porque es que ahí tiene que ser el habla yo no conseguía ser tan esquizofrénico cuando vivía cuando vivía en Francia hay que tener buena base para eso sí hay que tener una buena formación no porque al contrario yo creo que me fui de Francia al cabo de unos años porque empezaba a tratar de escribir y escribía en francés y no era muy bueno aparentemente eso me decían mis amigos entonces decidí volver a un lugar donde pudiera recuperar un poco más mi idioma y me fui a España equivocadamente por supuesto pero no y quería comentar yo nunca me sentí madrileño y he vivido 6 o 7 años en los 80 5 o 6 años ahora y tengo como todas las autorizaciones para hacerlo porque mi padre era madrileño mis abuelos mis abuelos también quiero decir soy más madrileño que cualquier otra cosa eventualmente nunca me sentí ni un poco madrileño pero me interesa mucho estar ahí como me interesa mucho estar en tantos otros lugares pero a esto quería digo a esto me refería antes me parece que esta manera nueve probablemente un poco nueva consiste en estar no ser digamos es este dejar la ontología de lado y transitar si yo he pensado y esto siempre lo he pensado en consonancia con la experiencia de muchos amigos que uno es el lugar en el cual está lo que significa naturalmente que si estás en Madrid eres de Madrid si estás en Alemania eres de Alemania un alemán muy complejo digámoslo así con una relación muy singular con el país en el cual se está pero en última instancia digamos la forma de evitar una especie de mirada permanente hacia el pasado un pasado que además por fuerza es idealizado es pensar siempre en que uno no debería estar nunca en el lugar en el que no quiera estar y que si quiere estar en un lugar pues es de ese lugar y de alguna manera lo gusta y lo reivindica Madrid por ejemplo tiene magnífico pescado es mi única tiene buenísimo pescado es mi único argumento a favor de Madrid este es este Madrid y Puerto de Mar siempre dicen pero que curioso como sobretexto de hablar del viaje nos hemos dedicado a hablar de la permanencia exacto yo quería incluso preguntar bueno o ver si se puede preguntar un poco sobre la idea sácanos sácanos mándanos a algún lado mándanos a viajar la idea del hogar o sea claro del sentido de pertenencia pero creo que ya lo has respondido pero un poco si tienen conflicto o no con ese tema de cuál es el hogar o el sentido al que pertenezco pero claro ya lo estaba respondiendo yo no lo tengo desde luego quizás lo tienen otras personas que como es prescriptivo deciden que los escritores argentinos que vivan fuera de Argentina pierden todos sus derechos aunque mantienen todas sus obligaciones es una cosa muy frecuente en Argentina pero ese es un problema de ellos no mío yo soy un escritor argentino pero tienen un derecho muy perentorio a morirse en Argentina no, fuera los escritores argentinos se mueren fuera de la Argentina eso es una de sus derechos que nos echan al mar nos echan al mar la mayor parte de los grandes acontecimientos políticos argentinos consisten en traerse a un muerto famoso de algún lugar no sé de hecho por qué nos han traído todavía a Borges que en algún momento alguien se le va a ocurrir traerse a Borges a Buenos Aires que está ahí en Ginebra si lo permite su viuda y si Borges quiere un día estaba un día estaba con Alan Pauls y Alan estamos en Ginebra y entonces Alan me dice vamos al cementerio de Borges y yo pues qué cementerio de Borges que horrible pero lo acompañé y lo sorprendente fue descubrir que Borges está sentado está sentado iba a decir asentado yace yace en el cementerio un cementerio hermoso de Ginebra a cuatro metros tú estabas mira lo tenían planeado con Borges lo tenían planeado esto un único selfie con un amigo famoso habrás descubierto en ese caso que si has tenido curiosidad es mirar las tumbas alrededor que Borges está a dos metros aproximadamente esto es la dimensión del lecho conyugal de una prostituta muy famosa de Ginebra que fue además amante de muchos políticos y demás esta es posiblemente la mayor vecindad que Borges haya tenido con una mujer nunca yacer a dos metros de una mujer debe haber constituido una experiencia nueva inquietante inquietante post-mortem para Borges no entiendo como su madre no lo disuadió de que se fuese a enterrar a otra parte y Alan y yo pensamos en que estaría muy bien con tal de escaparse de la japonesa cualquier cosa yo no lo he dicho estábamos pensando en el hecho de que nos daban ganas de que en los cementerios pasas en cosas por la noche por lo menos para que Borges tuviese unas experiencias que nunca tuvo y nunca llegaron a su literatura al margen de lo cual y al hilo de lo que dice me lo imagino porque diciendo que mi dinero no vale aquí porque yo creo que ni siquiera ella le haría mucho caso pero bueno no importa yo lo que iba a decir al hilo de lo que cuenta Catarina es que bueno llega un momento en el cual si tú eres un escritor profesional y viajas mucho y eres afortunado desde luego y encuentras la posibilidad de que tus libros viajen y te precedan en los viajes acabas haciendo de acabas haciendo un hogar de de las habitaciones del hotel de los trenes de los aviones no es necesariamente una experiencia mala produce determinados efectos yo he descubierto por ejemplo que escribo muy distinto de las habitaciones del hotel de lo que escribo en mi casa con el apoyo de mi biblioteca con algunas pequeñas variables que son determinantes para que yo escriba con mayor comodidad pero esa incomodidad que es producto de escribir en los aviones con las turbulencias o en los hoteles que son todos iguales al mismo tiempo son todos distintos es de alguna manera enriquecedora produce una transformación de la manera de escribir evita que uno se fosilice se transforme en una especie de monumento de sí mismo que es lo peor que le puede pasar a un escritor en la vida pero yo odio viajar no lo decía de pose es que a veces no puedes escoger digamos ya pasará este año este es mi año de Miss Alfaguara después se acaba yo no lo odio tú no lo odias no, claro que no lo odio no lo odio por pero ya es brevemente por este una razón básica que es que es la forma más eficaz que yo conozco de pelearse con el tiempo ¿no? este todos sabemos que el primer día de un viaje es larguísimo el primer día de un viaje dura mucho más que 24 horas uno siempre yo creo que todos hemos tenido esa experiencia de decir oh son las 7 de la tarde yo llegué a este lugar ayer a las 7 de la tarde no lo puedo creer parece que hiciera tres días que estoy aquí es una forma pobre pero la única que tenemos de estirar un poco el tiempo y por otro lado es una forma de evitar su fuga constante amojonándolo yo no tengo ni idea de que estaba haciendo hace 3 meses en mi casa en Madrid etcétera etcétera pero sé bien lo que estaba haciendo hace 4 ese día en que llegué a la Habana y tomé ese taxi y llegué a tal calle entonces vas poniendo mojones en el tiempo que de alguna manera evitan que se escape tan nominosamente como suele hacerlo por esas dos razones me sigue gustando viajar además hay una posibilidad que es que el viaje ofrece que es la de ser otro me parece que hay algo muy importante y muy bueno que sos un entusiasta y un esperanzado es el Dios mío pero digo es muy interesante la posibilidad de ser otro incluso sobre todo en aquellos lugares en los cuales no dominas la lengua nacional para quienes tenemos una relación muy específica con nuestra lengua la usamos es una lengua en la cual en algún sentido hemos alcanzado un cierto nivel de excelencia al menos idealmente es muy es muy reconfortante encontrarte siendo un niño nuevamente teniendo que balbucear teniendo que preguntar cómo se llaman las cosas teniendo que explicar cosas mi experiencia al menos en los viajes en particular en lugares como México es que ordeno cosas que no sé si son en los restaurantes pido cosas que no sé si son vegetales minerales animales casi todo me hace mal desde luego es evidente pero hay algo es un tipo de experiencia a la que me costaría muchísimo renunciar me resultaría muy difícil reconciliarme con el hecho de que ya no voy a aprender otra cosa que ya no voy a hacer otro digamos y bueno con eso vamos a terminar pero vamos a seguir hablando de fútbol con Martín también para el que se anime y muchísimas gracias por sus palabras las intervenciones y al público por venir y bueno bueno gracias 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 aplausos 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 Gracias por ver el video.